Música dramática número 3. Nombre de la música, intriga de la operación. Autor, Pat. Se recomienda utilizar esta música para darle un efecto épico dramático a tus proyectos. Música dramática. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música dramática. Música dramática. Música dramática. Música dramática. Música dramática.